Y gobierne, y gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne, y gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que cumplemos hasta el día del entierro, y ofre en ese empaño con indecentes suelos. Y gobierne, y gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne, y gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Y gobierne, y gobierne, las pensiones, las pensiones, las pensiones, las pensiones se defienden. Y es de ato igualitaria, entre hombres y mujeres. Y un maravilloso abraza, que el mundo se muere. Y el pato sin guerra, que el mundo se defienden. Toma, toma. Toma. Toma.